Estamos en Buenos Aires, una ciudad llena de vida, de expresiones artísticas, de fútbol, de asado, de mucha energía en realidad. Les queremos presentar a muchos guatemaltecos que vienen a cumplir sus sueños y que vienen con la esperanza de conseguir un buen futuro. Vamos a conocerlos. Bueno, después de tanto tiempo de que nos conocimos en el avión, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar acá juntos otra vez? Yo haciéndote estas preguntas, quiero que me contes a mí, no solo a mí, sino también a todos los guatemaltecos que van a ver esto. En realidad, ¿qué es lo que te motivó a venir? Yo siempre tuve la intención de dedicarme a desarrollarme en temas de marketing digital. Y luego, porque Argentina es conocido como el mejor lugar en América Latina donde podía venir a desarrollarme en este tipo de industria. ¿Y cómo te proyectas a futuro? ¿Crees que vas a seguir trabajando en esto? ¿Crees que el marketing va a ser la base de tu vida? Estoy a punto de lanzar un nuevo proyecto, un startup, para poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas de América Latina en temas de marketing digital y en temas de medición y desarrollo de negocios online. Me interesa poder contribuir a regresar un poco de todo esto a mi país, a Guatemala, estableciendo una cámara centroamericana de marketing digital, de hecho con sede en Guatemala, y que entonces podamos formar talentos para contribuir al desarrollo del país a través de la exportación de servicios digitales. Viendo el rubro en que te desarrollas y que trabajas para Google Analytics, ¿cómo analizas tu vida? Bueno, mi vida en los últimos años ha cambiado mucho y ha cambiado muchas veces. No se me va a olvidar nunca una charla que tuve con un amigo antes de salir del país en donde me preguntaba si ya tenía toda la plata para salir del país o si ya tenía un trabajo fijo antes de decidir irme. Y mis respuestas a todas ellas fueron no, no tengo nada seguro. La pregunta siguiente que él me hizo fue, ¿entonces por qué te vas? Y lo único que me pasó por la mente fue, me voy para hacer lo que en verdad quiero hacer, y lo que quiero hacer el resto de mi vida. ¿Qué le dirías o cuál sería tu mensaje a los guatemaltecos que no toman la decisión de irse lejos para cumplir sus sueños? Tomar la oportunidad, y aunque uno no tenga nada dado por hecho, hay que buscarlo. Siempre hay una forma de hacer las cosas, por más difícil que parezca. Hola, soy Ricardo Díez, y al igual que vos, estoy tratando de hacer de Guatemala un país mejor. ¡Gracias!